Con trabajo todo listo. Bueno mis amigos, vamos a seguir, vamos a seguir la fiesta y tenemos el enorme placer de tenerlo en este escenario, este gran acordeonista que hace muchos años que no nos viene a visitar por la matanza. Era uno de los grandes músicos que teníamos en cartelera el 28 de noviembre que se ha llovido todo y no pudimos hacer el festival de zapateador. Pero hoy tenemos la posibilidad de tenerlo en el escenario y disfrutar de todo su talento musical. Señoras y señores, los aplausos vienen altos, vamos, 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 vamos. Aplausos para recibirlo a Maximiliano Panoso y su conjunto. Aplausos para recibirlo a Maximiliano Panoso y su conjunto. Permiso quiero pasar, soy música de esta tierra, soy el alma que se aferra a la gaucha tradición, soy guitarra y acordeón, soy canto, soy añoranza, soy potro que se abalanza ante el rigor de la escuela, soy la verdad que aunque duela siempre copo la parada, soy grito en la madrugada, soy esperanza, soy fe, permiso quiero pasar, me llaman el chamamé. Muy buenas tardes familia, Maximiliano Panoso y su conjunto, para todos ustedes. De Peiré al Paraná que me haga esta gautada a través de los zodiájes Vayan llevando este mensaje y desparramen sus cosas Con sus aguas correntosas seguro que ha de llegar Estas dulces duros días a toditos del litoral ¡Eso! Ahí se va armando la pista de a poquito ¡Otra vuelta nomás! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo gané con una taza haciendo todavía un potro. Era de hocico bien ancho y de ojos y barachos. De frente libre y sin manchas y de crin como penacho. Era de pecho fornido, braseador y coscojero. Y el villanito y ligero, mis patas blancas querido. Era de ancas partidas donde descansaba el lazo. Y en donde más de una guaina me apretara en un abrazo. Oh, Tobiano, patas blancas que te paseaba orgulloso. Cuando iba a las bailantas con mi apero más lujoso. Los recuerdos más hermosos hoy me apuran patas blancas. Pero yo ya no soy mozo y es tan lejana tu estampa. ¡Eso! ¡Vamos todavía! ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Viva la música! No me aflojes compañeros que hay pa' rato todavía. Ay, me van gustando los zapatos. ¡Gracias! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Eso! ¡Otra vuelta! 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 ¡Gracias! 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 Yo soy de los quebrachales de mi corriente, vaqueando por los caminos, soy de la selva, y niego hasta Buenos Aires a regremente, trayendo un mensaje gaucho desde mi tierra. Yo soy de Verón de Astrada, cantor poeta, en noches de luna blanca por pago largo, cantando para las guainas y las cuartetas. Llegué junto a la ventana de cada rancho, y paso por Buenos Aires saludando en el camino a los amigos porteños como noble correntino, la música de mi selva en el viento se hace canto, cantar es del alma criolla, mensaje de pueblo gaucho. Perfuman los naranjales y el aromito, soleosa en las acordeonas en tilapolca, y en esas feminicencias que dan motivo, al verso que desde el fondo del alma brota, corrientes y buenos aires se dan la mano, en ese mensaje al lado de tus cantares, y unidos por el cariño de los hermanos. Enlazo las armonías en sus bailables, y paso por Buenos Aires saludando en el camino, a los amigos porteños como noble correntino, la música de mi selva en el viento se hace canto, cantar es del alma criolla, mensaje de pueblo gaucho. de Addie fleca, es del alma dai. Así es mis amigos, entonces sigue la música. Con Maximiliano Panoso y su conjunto ¡Eso! ¡A bailar, a bailar nomás! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Eso! ¡Ey, que ya, amigo! ¡No me abrojes! ¡Eso! ¡No me abrojes! ¡Sigue la música, mis amigos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No me abrojes! ¡Eso! ¡Eso! ¡No me abrojes! 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 ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. 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 Más que merecido para Maxi. ¿Se va Maxi? Lo dejamos que se vaya. No lo podemos dejar ir, ¿no? Qué talento. Felicitaciones, Maxi. Qué calidad de músico. Felicitaciones, hermano. La verdad, un lujo verte tocar, escucharte tocar. La verdad, felicitaciones. Y renovados los aplausos para este gran músico y todos sus integrantes. La verdad, un espectáculo. Bueno, Maxi, le dejamos como regalo musical un temita más a este público. Vamos, maestro. Así es, mis amigos. Cuando escucho el floreo de un chamamés de tozón. Siento nostalgia en el alma y me embriaga la emoción. Veo el verdor de mi monte, las cuchillas y el tajamar. Y un criollo que en su montado va silbando sin cesar. A bailar, que es la del estributo. Así es, mis amigos. A bailar, que es la del estributo. A bailar, que es la del estributo. A bailar, que es la del estributo. Arriba los bailarines. Arriba los bailarines. Ahora sí los aplausos, los aplausos, los aplausos Final, 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 final Para la espectacular actuación de Maximiliano Panoso Y su conjunto, la verdad una actuación de lujo Felicitaciones Maxi y a todos sus muchachos